¡Suscríbete al canal! En la cama, ¡uh! Te aseguro que se esfuerza mucho. O sea que sí te molesta. De acuerdo, me molesta un poco. No, es vehículo, no me molesta. Vale, sí me molesta. Pero porque ella no paraba de reírse, Leonard, no es tan gracioso. Ahí lo tienes. El córtex prefrontal razona con la lujuria límbica. Si esto fuera un combate de boxeo, lo llamarían duelo adyacente a la amígdala. Si fueras una especialista en neurología, estarías tirada por el suelo de risa.